¿Sabes el típico truquillo de publicidad y marketing de hacerte pensar en algo que ya conoces para venderte lo que sea? Sí, hombre, te estoy hablando del típico Monster Hunter es el Pokémon pero con Dark Souls. O Stalker es el Dark Souls de los First Person Shooter. Ahora que lo pienso hay muchos juegos que se comparan con Dark... Siders, Dark Souls es el Dark Siders pero con Devil May Cry. Vale, pero si os digo que Splitgate es como Halo pero con Portal, que no es coña, que incluso los del propio juego te lo venden así, mira este trailer, crack. Conocí este juego porque cada vez que me disponía a ver un vídeo de mi youtuber favorito de confianza me saltaba un anuncio de este juego. Sé lo que estaréis pensando, que esta es la típica estrategia de Raid Shadow Legends o Albion Online. Y sí, es el mismo plan, petar YouTube de anuncios de tu juego hasta que la gente pique para descargarlo. Pero la diferencia es que esos trailers son aburridos hasta más no poder. Mira a la maga y el ogro tienen problemas matrimoniales, puro marketing. Que la arquera y el necromante tienen problemas de lag y aprovechan para ligar un poquito, una engañifa. Que el esqueleto genérico número 783 tiene problemas de... Tiene problemas de autoestima, espérate que este hombre me representa descargar. No, pero el trailer de Splitgate Arena te mete de lleno en una de esas escenas de acción con música rap de fondo tomolona. Total, que cuando vi el trailer hace unos meses ya me apunté en mi aplicación de notas del móvil que tenía que hacer un vídeo de esto, así que allá vamos. Adivinad qué es lo que pasa cuando enciendes el juego por primera vez. Sí, un puto trailer, pero menos molón que el que sale en YouTube. De pronto aparecemos en un campo de entrenamiento donde nos enseñan lo básico. Te mueves hacia todas las direcciones, igualito que en todos los FPS modernos. Puedes saltar, igualito que en todos los FPS modernos. Puedes agacharte también, igualito que todos los FPS modernos. Puedes disparar, igual que en todos los FPS modernos. Puedes apuntar con la mira, igual que todos los FPS... Espérate, espérate. En Counter la mayoría de las armas no puedes apuntar con la mira. Se acabó gente, 1047 games es mejor que va, change my mind. A partir de cierto punto te enseñan ya las mecánicas únicas del juego. Como que puedes atacar a melee a los enemigos, que solo lo había visto en Halo. Y en todos los FPS modernos. Y puedes crear portales, al igual que en Minecraft. Este juego se copia de Minecraft 100%. Cuando acabamos el tutorial nos felicitan y nos aparece una pantalla con opciones para recomendar el juego a otros amigos y códigos de creador. Algo que no había visto nunca en ningún otro juego. ¿Esto me suena? Es como... Trae a 5 amigos y tendrás skins exclusivas. Se parece a... Trae 5 amigos y serás tu propio jefe. Tras 5 minutos en esta pantalla consigo salir al menú principal. Y es otra pantalla de inicio genérica que puedes sustituir en cualquier momento por cualquier otro juego. Venga, vamos al lío. Le damos a jugar... Que no... Antes mira que skins tan guapas puedes farmearte con dinero real. Pura epicidad, Titu. Ahora sí, le damos a jugar y solo podemos jugar en casual. Como si no supieran que yo soy un Spetsnatch con altas habilidades para matar entrenado en todos los... Sí, sí, mejor en casual. Aquí los modos de juego son rotativos. Tenemos el típico duel a muerte por equipos donde los equipos se matan entre ellos. Juego de armas donde todos se matan contra todos. O el VIP donde todos quieren matarte a ti. Pero aparte de eso también tenemos el modo de juego de laser tag. Donde tu personaje es más pequeño pero tienes el cráneo del tamaño de los huevos de Bethesda. Y solo matas con headshots pero te mueves muchísimo más rápido. Tenemos el sniper shooting que es un modo de juego solo con snipers y escopetas. Que se me da bastante bien, ya te lo dije. Soy un Spetsna. No, en serio, soy una maldita máquina. Mira, he quedado primero en toda esta partida. GG, Titu. También tenemos el equipo SWAT que es como duel a muerte por equipos. Pero los headshots son insta-kills. Vaya, como en la vida real, vamos. Y luego uno de los mejores modos de juego de la historia. Balonminio en equipo. No, en serio, se llama así el modo de juego. Donde hay una pelota y los dos equipos tienen que intentar mantener en su poder la pelota todo el tiempo que puedan para conseguir puntos. A estas alturas del vídeo te estarás preguntando. Pero eso no es un buen juego. Bueno, pregúntaselo a ellos. El juego hace bien muchas cosas. Los mapas son todos variados y muy bien estructurados. Excepto Olympus, que aparte de copiarse de Apex Legends, también es el mapa más caótico de todos. Las armas sonan realmente potentes. Y cuando disparas, es como si de pronto todo el mundo se viniera abajo. ¿Sabéis? Los ratones no tienen vibración. Pero cada vez que disparas es como si lo notases, en serio. Y también gracias al sonido de las armas, que sonan como... Y eso mola, ¿sabes? Te da como la sensación de que realmente tienes un arma muy poderosa entre manos. Y no solo cuando vas al baño a ver a tu actriz favorita. Mira como mola el palo este. Es tremendo, Titu. Y cuando venden el juego como un halo mezclado con portal, hay mucho halo, pero si tú no quieres, hay poco portal. Los portales funcionan de la siguiente manera. Con la Q abres un portal y con la E abres otro. Uno de entrada y otro de salida. Hasta aquí bien. Puedes crear los tuyos propios cuando quieras y puedes utilizar los de otros jugadores. Pero los portales ajenos, tanto como los de tu equipo, como los del enemigo, no te dejan ver al otro lado. Lo cual significa que no sabes si cuando pases por el portal te vas a encontrar a un enemigo o no. Eso mola bastante y puedes disparar a través de los portales. Las persecuciones se vuelven muy locas y el combate es súper frenético. ¿Verdad que sí, Titu? Hay un elemento muy guapo del juego y es que en cada vida tienes dos granadas. Pero en vez de usarlas, como si fuera un arma, no hacen daño a los enemigos. Tan solo sirven para cerrar portales. Lo cual está bastante guapo para poder cerrarles los portales a los enemigos y que no se puedan escapar. Y además es que si estas granadas fueran realmente funcionales e hicieran daño de verdad, pues esto sería un maldito caos. Y para terminar, venga, lo voy a hacer. Let's go. Drop, drop, drop the world. Drop, 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 drop ah